Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña el senador Fernando Torres Graciano. Gracias por estar con nosotros, senador. Pues yo creo que vamos a platicar cosas que prácticamente están apremiando la opinión pública y una de ellas es, tú estuviste participando en las votaciones, en el análisis, incluso en la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción y este matiz que se le colocó, es un matiz que se vuelve prácticamente una especie de blindaje, algunos dicen incluso bloqueo, a la Ley 3 de 3, a lo que es la Declaración Patrimonial Fiscal y de Intereses y pues bueno, hasta el momento esto sigue todavía levantando reacciones, sobre todo en Guanajuato porque viene la ley estatal, ¿no? Así es. Gracias primero que nada por la invitación, Javier. Agradecerte la posibilidad de platicar con el público de Zona Franca. También decirte feliz cumpleaños, sé que hoy es tu cumpleaños, felicidades. Y bueno, sí, efectivamente, la semana pasada estuvimos platicando y discutiendo y analizando y finalmente se votó lo que era todo el paquete del Sistema Nacional Anticorrupción. Quizá la atención se concentró en el tema de la 3 de 3, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero se le conocía como 3 de 3. Y bueno, pero no era solamente esta ley, el Sistema Nacional Anticorrupción también tenía que ver con reformas a otras leyes, por ejemplo, para crear un fiscal especial que combate a la corrupción y que tenga autonomía de gestión, que tenga todos los elementos y herramientas para poder realmente perseguir el delito, investigar y sancionar cuando haya un acto de corrupción y que sea un delito penal. Y que este fiscal no tenga una vinculación directa con el Presidente de la República o con el Gobernador del Estado, según sea quien lo ponga. Completamente autónomo. En el caso estatal, que sea autónomo, que tenga esa fuerza para realmente llegar al final de las investigaciones y en su momento, si fuera el caso, sancionar al funcionario que haya actuado mal. Entonces eso es una parte clave para que funcione el sistema, ¿no? Es decir, hoy por hoy la gente lo que quiere es que se acabe la impunidad. Es uno de los grandes problemas. El otro tema importante es el nombramiento del Secretario de la Función Pública. A nivel nacional, hoy es nombrado por el Presidente de la República. Tuvimos un ejemplo muy claro que fue cuando salió el escándalo de la Casa Blanca, donde el Presidente nombra al funcionario, al Secretario de la Función Pública, y luego le dice, te nombro, y luego, investígame y revisa si hay alguna irregularidad, ¿no? Sale el funcionario y dice, no hay nada que investigar. Entonces, creemos que ya el funcionario, el responsable de la función pública, que es quien investiga, revisa y sanciona desde el punto de vista administrativo, ya no depende ni sea nombrado por el Presidente de la República, ni tampoco por los gobernadores en el caso de los Estados, que tenga también esa autonomía e independencia. Y también se le están dando más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda actuar en tiempo durante la ejecución de la obra, sobre todo aquel presupuesto que es federal. Se están introduciendo nuevos delitos o nuevas figuras para sancionar conductas que antes no estaban en la ley. Te pongo un ejemplo, conocimos y fue famoso el famoso Moche, ¿te acuerdas? Sí, sí. Aquellos son Moches donde a través de gestiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para ser concretos, se gestionaban recursos para los distritos de los diputados y luego había quien pedía un porcentaje de esa gestión. Hoy viene ya sancionada esa conducta o, por ejemplo, conocimos aquí en León, en la administración pasada, de un funcionario que les cobraba a los subalternos un porcentaje de su sueldo, ¿recordarás? Así es. Bueno, también eso ya viene sancionado y como es a muchos, ¿no? El encubrimiento, el enriquecimiento oscuro ilícito, la falsedad de declaraciones, el aprovechamiento de información privilegiada que pueda tener el funcionario para su beneficio o para beneficiar a alguien en particular. Todas estas sanciones ya las estamos poniendo y, además, hay algo bien importante. Se está poniendo que no podrán precluir o prescribir sanciones o el castigo a estas sanciones sino siete años después de que se conozcan, con la posibilidad de brincar los sexenios y que pueda, entonces, si durante un gobierno no se le sancionó a ese funcionario, el gobierno siguiente tenga todavía la oportunidad, un año más, de que si encuentra algo, pueda todavía investigar y revisar. Creo que todo este engranaje de leyes puede ayudarnos realmente a combatir la corrupción. Por ahí, en alguna ocasión, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la corrupción era un tema cultural de México. Nosotros dijimos, no, la corrupción no es un tema cultural, no lo traemos, ahora sí que en los genes panistas lo traemos porque es una circunstancia que ha sido producida por la impunidad. Como no pasa nada, como nadie hace nada, pues entonces se genera esto. Entonces, yo creo que este sistema viene a responder mucho a la exigencia de la ciudadanía. El caso 3 de 3 en particular. La ley quedó prácticamente en más del 90% en los términos de cómo venía la iniciativa ciudadana. Hubo un detalle que quizá fue el que causó polémica ese día que se votó, que ya fue ya muy tarde. La propuesta que hacíamos en el PAN y que también el PRD la hacía es que desde la propia ley dejáramos ya establecido el formato, porque esto es bien importante, ¿cuáles son las… o qué información va a tener ese formato respecto de tu declaración patrimonial? No es lo mismo que yo ponga y diga, tengo dos casas y un terreno y no diga dónde está el terreno. No es lo mismo un terreno en el cerro, que no cuesta, o un terreno en una zona residencial, o un terreno en una zona industrial, en fin. ¿Qué datos son exigibles? Exigibles. Entonces, era importante que quedara en la ley. El PRI y el VERDE se opusieron a ello y la propuesta, como finalmente quedó porque nos ganaron por ocho votos, fue que el comité que va a coordinar todo el Sistema Nacional Anticorrupción, en su momento, define el formato y cómo vendrá especificado el tema de las características y la información que debe tener ese formato respecto a los bienes. Pero sí hay algo que quiero dejar claro, porque por ahí escuché notas que eran diferentes. Sí quedó la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones. Sí quedó como una obligación. Como la parte que se ve, digamos. Sí queda la obligación de que sean públicas estas declaraciones, la fiscal, la patrimonial y la de conflicto de intereses. Lo que quedó pendiente a definir fue el formato. Pero sea formato que sea, en su momento va a ser obligatorio que todos los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno hagan públicas las tres declaraciones. Correcto. Entonces, prácticamente el sistema, el engranaje, como dices, no queda restado, digamos, por este debate que prácticamente se concretó en una ley. ¿Ven ustedes garantías para que esto se haga posible? Sobre todo para que, aunque sea autónomo, no quiere decir que no tenga influencias políticas. ¿Deberá tener un procedimiento para poderse elegir, para poder ser elegible y poder garantizar que sea completamente autónomo y que no tenga ningún tipo de influencia, presión o, digamos, que tenga un aspecto que le esté influyendo en sus directrices? Sí. El ciudadano va a ser un comité integrado por cinco ciudadanos que a su vez serán elegidos por otros ciudadanos para que no sea un nombramiento político el de los ciudadanos y que ellos se tengan que desempeñar y destacar por su trayectoria profesional, conocimiento en la materia de combate a la corrupción, por su conocimiento en materia de transparencia. Es decir, gente que venga realmente de la academia, de la profesión y que no tenga ningún vínculo político. Y ese será el comité ciudadano. Correcto. Este comité tendrá posibilidad de hacerle recomendaciones al comité coordinador, de evaluar, de hacer señalamientos, de hacer planes de trabajo. Luego, el comité coordinador, ¿qué va a hacer? Digamos que es el comité ejecutor del sistema. Este comité coordinador, ¿quién lo va a integrar? Lo va a integrar el titular de la Autoridad Superior de la Federación, el fiscal que combate a la corrupción desde el punto de vista penal, el secretario de la Función Pública que sancionará desde el punto de vista administrativo, el presidente del Tribunal Administrativo que también sancionará, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y un representante de la Suprema Corte de Justicia del Consejo de la Judicatura. Entonces, yo también veo que este comité coordinador está integrado por personas que finalmente tendrán una gran responsabilidad, no serán cualquiera y tendrán a su cargo el responderle también a los ciudadanos. Y creo que aquí la clave va a ser que cada uno de ellos sea nombrado bajo un parámetro donde sea su trayectoria, sus conocimientos, su prestigio profesional y personal, su honorabilidad, lo que nos va a garantizar que funcione y que quede alejado de la tentación de que sea nombrado por cuotas partidistas. Esa va a ser la clave en el nombramiento de esas personas para que funcione el sistema. Bueno, hacemos votos porque así sea. Ojalá y yo creo que es posible y habrá, ese va a ser otro debate, pero yo creo que así como los ciudadanos participaron con su iniciativa 3 de 3 con más de 600 mil firmas, yo creo que pueden participar ahora en exigir que estos nombramientos estén totalmente despolitizados, que no obedezcan a ningún tinte o color partidista para que realmente garanticen el funcionamiento. Así es. Bueno, este sistema estatal viene prácticamente a replicar lo hecho ya en la federación, ahora está en la cancha del Congreso del Estado y pues bueno, ahí estaremos atentos a que esto de alguna manera se confiere y que sobre todo Acción Nacional se mantenga en un aspecto de congruencia en esa pelea que tuvo a nivel federal, que la replique aquí a nivel estatal. Y hay entonces, en este momento, hay un tema que quisiera ya pasar a él, el tema de la compraventa de los terrenos para la automotriz Toyota. Como sabes, hace unas semanas se difundieron varias investigaciones periodísticas, entre una que tuvimos a bien realizar, sobre la actuación de una empresa, House ISGB, que prácticamente compró, digamos, si el metro cuadrado estaba prácticamente en 50 pesos, al gobierno se lo podía comprar hasta 250 en algunos casos, estamos hablando ya prácticamente de una rentabilidad que ellos adquirieron, pues prácticamente, y es lo que se presume, con una práctica de especulación, comprando barato, ya con conocimiento de que esa zona se iba a desarrollar. Este es finalmente un señalamiento, es algo que se difunde a través de medios periodísticos que hemos investigado, que nos han metido al registro público. Al momento está una auditoría que pidió el gobernador, se apoyó por unanimidad, que es la Auditoría Superior del Estado, la que va a realizar en cuestión de la pura compra, la operación que hizo el gobierno del Estado. Tenemos también ya una queja en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para investigar si hay algún funcionario que filtró esa información prácticamente de manera privilegiada a un solo empresario. Y finalmente, pues ayer nos dimos cuenta, nos enteramos, y ella lo difundió de esa manera, la exalcaldesa Bárbara Botello presentó ayer una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. ¿Tú cómo ves, Fernando, este tema que prácticamente ya se ha hecho a nivel nacional y que incluso ha tenido ya en la lectura a nivel nacional el gobierno panista de Guanajuato, otra vez cometiendo fraudes con especulación de tierras? ¿Tú cómo ves? Primero vamos a la parte, digamos, del chito de derecho, la parte legal. ¿Cómo ves esa parte y cómo la está solucionando el gobernador? Si es que la está solucionando, porque hasta el momento tenemos todavía muchas dudas. Bueno, yo creo que desde el punto de vista estrictamente legal, finalmente ahí están los expedientes que contienen tanto la fecha, los montos, cómo se llevó a cabo la compraventa de estos terrenos. Y me parece que fue positivo esa disposición del propio gobernador de decir que se abra la investigación por parte del órgano de fiscalización superior del Estado. Habría que esperar los resultados de esta investigación que haga el OFC del Estado. Y creo que también hay aquí la oportunidad de participar también y de aclarar muchas cosas por parte de instancias también federales que participaron, como es la Sedatu, porque tuvieron que entrar ahí para liberar algunos temas de detenencia a la tierra. Y también la Secretaría de Economía a nivel federal. Es decir, no es un tema estrictamente de la autoridad local, es un tema donde entraron varias autoridades federales y estatales. Y entonces creo que sí es importante que lo más pronto posible, por el bien de la inversión y de la llegada de una empresa que es una empresa con un reconocimiento a nivel internacional y que creo que va a tener beneficios también al Estado, que por el bien de esos empleos que se pueden crear, por el bien del proceso de la construcción de esta planta automotriz, pues lo más pronto posible se den las conclusiones de las investigaciones y públicamente se haga el conocimiento de la gente cuál fue el proceso, cuáles son las conclusiones desde el punto de vista estrictamente legal. La denuncia que presentó la exalcaldesa Bárbara Botello en la PGR, bueno, pues que también finalmente la PGR la encabeza una persona que no es del PAN, es una persona que incluso era compañera mía en el Senado y que milita en el PRI y que esperemos actúe con objetividad, es decir, no por ser periodista actúe queriendo perjudicar a un gobierno panista y también al mismo tiempo no creo que se preste a encubrirse o alguna irregularidad a un gobierno panista. Entonces esperemos que la procuradora Areli Gómez actúe con mucho profesionalismo y que haga la investigación, yo creo que esa parte nadie se niega a que se den esas investigaciones y podamos tener realmente certeza de cómo se dieron las cosas y si hubo alguna irregularidad de quién y si no la hubo también que quede claro. Yo creo que ese es el camino a seguir. Y por parte, lo que sí me llamó la atención es por parte de la alcaldesa o exalcaldesa Bárbara Botello que ahora se ponga muy activa en hacer cuestiones, ojalá y también nos presente algunas denuncias respecto de las dudas que hay de muchas de las decisiones que se tomaron aquí en el municipio empezando por la licitación de la basura y tantas otras cosas que dejó aquí ella. Bueno, tiene mucho más pendientes y evidentemente se subió al tema y pues bueno, está esta denuncia penal. Estamos siguiendo prácticamente la información que surge de la Ciudad de México. En este momento la Cámara de Diputados ya discute el exhorto para que en 15 días el Gobierno del Estado informe las operaciones. Hay una actitud importante, Fernando, no sé qué tú pienses, pero la actitud que tiene el Secretario de Desarrollo Económico al decir bueno, si quieren saber cuánto se gastó, pues vayan al registro público, ahí está la información. El informe que él entrega, pues entrega prácticamente medidas, terrenos, la empresa a la que se le compró, en este caso es House, que tiene la mayoría de las operaciones y otras tantas por expropiación directa. Esa es la actitud, Fernando. Yo creo que esa es la parte que todavía resuena un poco. Pareciera que se está transparentando a medias y eso no deja de calmar las aguas. Sí, Javier, yo coincido contigo en que hay un manejo, me parece a mí, un poco errático por parte de algunos actores. En este caso, si vayan al registro público, bueno, pues se supone que tengo la información, ¿por qué no la doy yo de manera directa? Sé también que por ahí, creo, se clasificó la información para que no podía ser consultada. 2020, me parece. 2020, cosa que tampoco va a proceder, yo no veo el motivo de clasificarla, porque de acuerdo a la última reforma que hicimos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pues rige el principio de máxima publicidad y en esa ley quedó muy claro cuáles son los casos donde realmente puedes clasificar información que tiene que ver con temas de seguridad, temas del Banco de México. En fin, yo creo que si hay un recurso que es ante el Instituto Nacional de Transparencia y Sexo a la Información, va a ganar quien interponga el recurso. Yo no tengo la menor duda. Entonces, la pregunta es, ¿para qué hacer largo esto? Me parece que ahí es donde ha habido un manejo errático y ojalá y que al contrario, o sea, manejo mucho más de apertura, de información y de decir, bueno, aquí estamos y como lo dijo el gobernador, bueno, pues que vengan a investigar y quien tenga que investigar, que vengan y lo hagan. Y creo que en ese sentido es cuando, pues, pudiéramos decir, están actuando de una manera transparente y abierta. Pero cuando se dan este tipo de detalles, pues como que dan más juego a la especulación, ¿no? Ojalá y corrijan esa parte de cómo se ha comunicado el tema. Correcto. Y ahora bien, finalmente te pregunto, la parte política. Cuando se difundió la información, se señalaba claramente el gobierno panista de Guanajuato, que prácticamente fue unos días después de la elección, cuando precisamente Acción Nacional, pues, de alguna manera celebraba los resultados de la jornada. Incluso el gobernador Miguel Márquez participó ahí como analista en un programa de televisión. Y prácticamente viene esta investigación, prácticamente señalando, pues, el gobierno panista de Guanajuato, pues, otra vez con estos cuentos de especulación. Y en todo esto, pues, evidentemente, encubre todo el partido. ¿Tú ves una afectación o ves un riesgo de afectar al partido con este tipo de temas, con este tipo de cuentos que parece que no se acaban, que se repiten sexenio tras sexenio? No, yo no creo que le afecte al partido. Primero, porque en estricto sentido no hay ningún proceso judicial que se esté siguiendo contra nadie. Porque no hay ninguna resolución judicial que diga si hubo alguna acción indebida o irregular o un delito. Entonces, pues, si ha sido todavía o está todavía en el tema de la investigación del tema, y mientras no haya una sanción y mientras no haya una resolución formal y judicial, nadie puede decir que hubo una irregularidad por parte del gobierno del Estado. Entonces, en consecuencia, pues, no nos puede afectar como partido porque no hay, por parte de un juez que haya determinado que hubo una irregularidad. Entonces, yo no creo que nos afecte ni al gobierno ni al partido. ¿Tendrá que salir el partido o los actores del partido también a, de alguna manera, respaldar la administración de Miguel Márquez? ¿Tú crees que deberían más bien de mantener todavía expectantes en el tema, mantener, digamos, una línea y esperar que se resuelvan las investigaciones? Yo creo que mientras esté la investigación, la especulación, el partido, primero, por supuesto que tiene que respaldar a su gobernador como tal, y mientras no se demuestre lo contrario, tiene que haber un respaldo. Malo sería, entonces, sí, que habiéndose demostrado alguna irregularidad, pues, el partido quisiera todavía seguir defendiendo lo indefendible, pero eso no ha pasado. Mientras no pase, yo creo que el partido tiene que dar todo el respaldo al gobernador. Correcto. Pues, vamos a estar muy pendientes. Fernando, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias. Y, pues, como siempre, ¿no?, encantado de estar por acá y espero no sea la última vez. Perfecto. Gracias. Vamos a mensajes. Regresamos. Regresamos. Regresamos.